Hay pastaos, ríos de aguas de vida nos corrían por el lado El camino comenzaba con un camino alargado El cano vas y tú caminabais a mi lado Teníamos un colgante de oro muy pesado Que ponía son de calle con diamantes incrustados El camino era largo y estábamos fatigados Pero la fuerza que teníamos no nos dejó apartados Era como si los tres estuviésemos conectados Cuando uno caía el otro ya lo había levantado El camino terminaba y vimos una luz Una puerta gigante y en el techo